Estás escuchando Value4All Winter is coming, amigos, se acerca el invierno Este es el nombre de esta serie de podcast dentro del proyecto Value4All En ella hablaremos de cuáles son los drivers, las condiciones que se están dando actualmente que nos hacen pensar que podemos estar encaminándonos hacia una gran crisis económica La crisis económica de nuestra generación Empezamos Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast del proyecto Value4All Yo soy Gustavo Morales y hoy estoy haciendo un crossover dentro del podcast o de los vídeos de Winter is coming El Efecto del Banco de Hierro, tenemos un crossover con las otras dos líneas de podcast que tenemos que es el Don't Trade On Me y Pienso Luego Invierto con lo cual paso a dar la bienvenida primero Ángel de Don't Trade On Me Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas Gustavo, muy bien, encantado de estar con vosotros y nada, con muchas ganas de grabar Muy bien, y Gael, Diego de Pienso Luego Invierto, ¿qué tal? ¿qué tal vosotros? Hola, buenas, ¿cómo estáis? Buenas, ¿qué tal? La verdad que con muchas ganas de hacer algo un poco diferente Muy bien, Diego, no sé si estáis tú Y también a Ángel, que bueno, nos podemos juntar en persona, pero espero que de nuevo nos podamos juntar en persona, en breve Claro, algún día por allí, por Madrid Bueno, bajamos, también podemos bajar Sí, sí, aquí cuando queráis, pero mejor en verano Sí, sí, sí Muy bien, bueno pues hoy estamos haciendo este crossover como respuesta a una petición que nos hicieron en el foro Un compañero del foro, Quinto Fabio Máximo, desde aquí le mandamos un saludo Fue en abril que nos comentó que le gustaría oír un poco más sobre inversión en Japón Nos ha llevado bastante tiempo prepararlo, lo hemos considerado mucho La verdad es que no teníamos muy claro cómo se puede invertir en empresas japonesas estando desde España Efectivamente muchos de los brokers así más habituales como Dejiro No permiten invertir directamente en la bolsa japonesa Más allá de unos sistemas indirectos para invertir en bolsa japonesa Y lo que nos hemos encontrado es que dándole una vuelta un poco más en detalle Vemos que en Japón hay muchas cuestiones de tipo macro que son muy importantes a la hora de invertir Y que la situación japonesa realmente es muy característica, la situación económica es muy característica Y que valía la pena darle una vuelta desde un punto de vista de la empresa Pero también desde un punto de vista de las cuestiones macro Y de cómo esas cuestiones pueden al final incidir de una manera muy importante en tu inversión Es decir, que tú por mucho que encuentres una empresa que te parece que es buena Si en realidad luego la cosa no va bien, no tira bien por cuestiones macro Pues al final la cuestión no acaba yendo bien Entonces bueno, vamos a hablar de cosas que son así un poquito más macroeconómicas Quería en primer lugar darle la voz a Diego, que es nuestro economista Para que nos cuente un poco una pequeña primera introducción sobre cuestiones macro de Japón Diego A ver, yo creo que además todo lo que tenemos preparado es bastante interesante De cosas que vienen de Japón Pero la parte que a mí me resulta siempre interesante en Japón es lo que dices tú Cada vez que te pones a estudiar algo sobre Japón Te das cuenta y dices, ostras, pero si ahora esto está pasando en nuestras economías O sea, por ejemplo la famosa teoría monetaria moderna El MMT por las siglas en inglés Que tanto en boga hasta hoy en día Que puede oír a distintos economistas europeos hablando de ellos Que de hecho es un poco las teorías que manejan los bancos centrales Tanto la FED, pero sobre todo el Banco Central Europeo Que consiste básicamente en la impresión de moneda O sea, no la impresión de moneda Sino digamos lo que le llaman ellos La monetarización de deuda constante Eso es algo de lo que luego nos va a hablar Ángel clarísimamente O sea, eso es una parte muy importante de la Venomix Y que en Japón siempre ha sido como un campo de pruebas para un montón de cosas O sea, es como si hubiesen sido siempre por delante Pero en cosas hasta curiosas Como por ejemplo, ellos antes de que se inventasen los smartphones Era la única persona que tenía internet en el móvil Tenían pseudo redes sociales Muy distintas a lo que podemos pensar como Instagram y cosas de esas Pero ellos ya las tenían antes que nosotros Han tenido ese aislamiento y esa individualización de las personas Mucho antes O sea, de hecho hasta una cosa que es graciosa y es curiosa Pero yo hace como 10 años leía extrañado y preocupado Porque decían que de los menores de 35 El 26% de las mujeres y el 25% de los hombres eran vírgenes Y eso a día de hoy que es algo que es una tendencia Que de repente está surgiendo a la bestia en Occidente Menores de 35 cada vez no paran de aumentar El porcentaje de gente que no mantiene ningún tipo de relación Ni romántica ni sexual No paran de aumentar Entonces son un montón de similitudes Que tú dices Ostras, si yo estudio a esta gente No me puedo adelantar a lo que pueda pasar en mi zona Eso es, eso es Porque de hecho en los años 80 Japón se consideraba el próximo número uno mundial Y había mucho hype en el mundo académico Intentando ver qué cosas de lo que hacían en Japón Se podía copiar En el sentido Tenemos la teoría Z de William Ouchi O el libro de James Womack The Machines that Changed the World En el que se presenta por primera vez El término de Lean Production A partir del sistema Just in Time de Toyota Michael Porter centró también su atención En el milagro japonés Y hacía mucho hincapié En que en Estados Unidos Los accionistas son mucho más móviles De lo que son en Japón Que hay un grupo grande de accionistas institucionales Que dan estabilidad a las empresas Y otro grupo más pequeño De accionistas minoritarios Que son flotantes Que son los que van cambiando Y todo eso se ponía como ejemplos De cosas que funcionaban muy bien en Estados Unidos O sea, perdón Que funcionaban muy bien en Japón Y que Estados Unidos Debería tomar buena nota de ello Sin embargo El crecimiento de Japón Que era del 10% en los 70 Bajó al 4,5% 4,5% entre los 70 y los 90 Y en los 90 pasa a estancarse O sea, justo después de todo este Digamos hype académico Que hablaba de que Japón Era lo mejor del mundo En la gestión de empresas Pues realmente a lo que llevó Es a un estancamiento Que ninguno de estos académicos Fue capaz de predecir Ese estancamiento Al final Se intentó salir de él Con una política monetaria Muy expansiva Que a lo que lleva Es como todos sabemos O bueno Como la mayoría de la gente sabe Y no muchos políticos Deciden poner en práctica A lo que lleva Esa expansión crediticia Es a la formación de burbujas En los activos Y en Japón Se establecieron En los activos inmobiliarios Y también en los activos financieros Lo que llevó a unos cracks Inmobiliario y bursátil En los años 89 y 91 Y a partir de ahí Un estancamiento Muy importante De la economía Ángel es el que ha estado Mirando un poco más Sobre ese tema Y quería Ángel Que nos contaras un poco más De antecedentes De la economía japonesa Cómo ha ido cambiando Todo esto Y las razones de ello Sí, pues En primer lugar Habría que destacar Que durante el siglo XX Ya tras la segunda guerra mundial Concretamente En las décadas Que comprenden Entre los 60 y los 80 La economía japonesa Era mundialmente admirada Hasta el punto De que se hablaba Del famoso Milagro económico japonés Pero Que era un milagro Supuestamente Nacido De la influencia De varios factores Como eran Pues La protección intensa Del trabajador Dentro de cada empresa El ambiente Digamos Casi familiar Dentro de esas empresas La lealtad a su vez Que creaba En el corazón Del trabajador El hecho De que la empresa Lo tratara Como si fuera Parte de la familia Luego también Un entorno Como Como ha comentado Pues eso Diego Que era de constante Innovación El crecimiento Económico continuo Llegando Pues eso Hasta el 10% Me parece que ha dicho Y un aumento Constante De las exportaciones Hacia Occidente No obstante También es verdad Que cabe destacar Que este modelo Era bastante Dependiente De copiar Algunos productos Occidentales E introducirlos Al mercado Eso sí Con un mejor precio Y una mejor calidad Cosa que no se puede asemejar A lo que ha podido hacer Por ejemplo China O actualmente La India Un ejemplo claro De esto A mí me lo ponían En el grado Que yo al contrario Que vosotros No lo estudié En Madrid Lo estudié En la UPCT Pero teníamos un profesor adscrito Que eso Que dedicaba pocas horas A la universidad Pero que tenía Su propia empresa Que nos ponía el ejemplo De las Harley Davidson Y las Indian Que eran las motos De referencia En Estados Unidos En el momento Que se introdujeron En el mercado estadounidense Las motos japonesas Tipo Yamaha Honda Pues El consumidor americano Lo que O perdón El consumidor estadounidense Lo que se dio cuenta Es que estas motos Pues Gastaban menos gasolina Hacían menos ruido Soltaban menos aceite Entonces ¿Qué pasó? Pues que Empezaron a comprar Como locos Motos japonesas Y las ventas De Indian Y de Harley Davidson Cayeron ¿Qué pasó? Harley Davidson Dijo Pues bueno Vamos a aumentar El precio De forma que El que quiera tener Una Harley Davidson Va a tener que pagarla Y de esa forma Sí que es verdad Que se mantuvo la empresa Pero Indian No supo adaptarse Al momento Y quebró Entonces Ahí podemos ver Hasta qué punto Los productos japoneses Llegaron al mercado occidental Pensando muy fuerte Más allá de la estrategia Seguida por el mercado japonés Lo cierto es que Este éxito No era más que Un espejismo El cual escondía La realidad económica Nibona Intervencionismo ¿En qué desembocó La brutal intervención Gubernamental Basada en la manipulación Monetaria Y la expansión Y la edificia Pues en lo de siempre En una Mastóntica burbuja De crecimiento económico Artificial Y bueno Aquí Podemos ver Que pasa un poco Como dice Diego Que realmente Es algo que se adelanta Lo que pasa Luego en Occidente La burbuja Se aglutinó Precisamente En el mercado inmobiliario Llegando A cotizarse Incluso Por centímetro cuadrado Y en miles de yenes Los precios De las zonas Más valoradas De Tokio Y bueno De otras ciudades Importantes O sea Llegamos a un punto Increíble Y en ese entorno De euforia O como dice El profesor Huerta De Soto De borrachera especulativa Los grandes Grupos industriales Japoneses Los llamados Saibatsus Se convirtieron De facto En entidades financieras Y especulativas Cuyas actividades Secundarias En términos Digamos Por así decirlo Relativos Eran la fabricación De vehículos De aparatos electrónicos Y de un sinfín De productos Que inundaban El mercado occidental Si queréis Sigo yo A mí es que me llama Me llama mucho la atención Cuando coges toda la historia Y dices Bueno aquí Nos comentaban el tema De oye vamos Tenemos que hacer un podcast Hablando un poco de Japón Y de cómo invertir en Japón Y demás Y coges y dices Bueno Vas a ver un poco la historia Que hemos estado viendo Y dices Ves la historia Y dices Oye ¿Qué ha pasado con la bolsa de Japón? Y te ves un gráfico De cómo ha evolucionado La bolsa de Japón En los últimos 30-40 años Porque claro Lo que estamos hablando Es Oye Japón lleva 30 años En cierta crisis Que es algo Que mucha gente No se da cuenta Tú cuando hablas Con alguien aquí Con cualquier persona Aquí en España No tiene esa sensación La sensación sigue siendo esa De empresas muy grandes Muy buenas La imagen de Sony De Honda De estas empresas Que son muy buenas Pero no nos damos cuenta Cómo en los últimos 30 años Ha ido degenerando Y tú coges y dices Coges el índice japonés El Nikkei Y es graciosísimo Justo lo comentábamos antes Coges el índice japonés En 1989 Llegó a máximos Que son Creo que eran 30 Casi 40.000 puntos 39.950 puntos Cosa que no ha vuelto A recuperar Desde hace 30 años Quiero decir Si tú coges Tu hubieses indexado Hace 30 años En el índice japonés No hubieses recuperado Tu dinero Hubieses perdido dinero Y Claro Estábamos viendo Todo este tema De oye Cómo vamos a hablar De Japón Tal No sé qué Que se puede comentar De Japón Y lo curioso Es que Recuerda mucho A lo que está pasando En Por ejemplo Con la bolsa española Como puede pasar Con la bolsa italiana Y como también se ve Con la bolsa Seguramente francesa Es como No hemos recuperado niveles Desde 2008 Y eso que En Europa Es solo desde 2008 Pero es que En Japón Es desde el 89 Entonces Yo creo De ahí el punto Muy interesante Que de primeras Comentaba Diego Es Oye De verdad No tiene cierta simulitud Lo que ha pasado Con Japón Con lo que nos está pasando Ahora ¿Podemos aprender De lo que ha pasado En Japón? Claro Ya que ha sido Un banco de experimento ¿Ha funcionado Lo que ha pasado En Japón? Quiero decir Porque claro Aquí en Europa Todos los políticos Y todo el mundo Nos está diciendo Hay que hacer esto Tal no sé qué Está funcionando Pero donde se ha hecho Ha funcionado Y a mí me parece El punto muy importante Porque antes A lo mejor Podemos coger y decir Oye Vamos a hablar de inversión Y vamos a buscar Empresas japonesas Muy interesantes Tal no sé qué No sé cuántos Pero es que igual Es complicado coger Y ponerte a analizar Empresas Desde aquí En Japón Empresas que Bueno sí Pueden funcionar muy bien Por fundamentales Tal no sé qué Pero si no entiendes Cómo funciona Cierta Ese país Cómo funciona Todo ese entorno Igual es complicado Entonces Si lo vemos Desde el punto Vista más macro Más Un poco alejado Cuando ves la imagen Desde fuera Llama la atención Y dices Oye Es que está pasando Lo que ha pasado allí Da la sensación Que está pasando aquí Y ahora Cuando desarrollemos Un poco más Va a ser bastante interesante Entender Todas las políticas Que se han llevado A cabo allí Ya lo ha empezado A mencionar Diego Ya nos ha contado Un poco ángel De oye Todo ese proteccionismo Muy grande Que es lo que queremos Que es lo que está trayendo aquí La política europea ¿No? Pero bueno No sé Yo Quiero decir Es Creo a mí Este Coger Y hacer este podcast Me ha llamado mucho La atención Desde el punto de vista De decir Joder Es que Es un espejismo Que estamos viviendo De todo lo que se ha hecho allí Y todo lo que está pasando aquí ¿No? Y tú coges Dices Oye La bolsa en Japón Hace 30 años Está en 39.000 puntos Hace un rato Lo acabo de mirar Está en 28.500 Es que has perdido Poder hacer Bestial Y le tienes que meter La inflación ¿No? Entonces Bueno Es bastante curioso Y si ahora Y ahora nos cuentas Gustavo un poco Cómo es la receta Que han intentado Sacar en Japón Y es que Es flipante Dices Es que Es lo que se está haciendo Aquí en Europa Ahora mismo Y encima con la pega Que Perdona Gustavo Encima con la pega De que precisamente Europa no es El capitán trueno En lo que es innovación Entonces digamos Que tenemos todavía Más inconvenientes Efectivamente Efectivamente Y es que De hecho Si la gente Que le gusta La inversión La inversión Pasiva Habrá visto Que si intentas invertir En la región Del pacífico En los fondos De los fondos De vanguard Te dicen Región pacífico Sin Japón Es decir Ya se asume Que la bolsa japonesa Va por otro Va por otros derroteros Y que Y que Y que invierte allí No le interesa Lo hace Porque no le interesa Digamos El tipo de empresas Que se encuentran En el resto Del En el resto Del resto del mundo Te quería preguntar Diego Por Esta parte De De tan específica De las Empresas japonesas De cómo gestionan Ellos la caja Porque Creo que también Una cuestión Que también es importante Es que La cultura japonesa Es muy diferente De la occidental La manera en la que Ellos se gestionan La incertidumbre Y demás Y yo creo que Tú tienes un poco Más de información Sobre eso Sí A ver A más Yo creo que es importante También tenerlo en mente Para Para un poco entender Qué fue lo que pasó O sea La primera reacción Cuando Lo que nos comentaba La burbuja Estalla Cuando Llegas a ese proceso En el que En el que Es todo deuda Y de repente Empieza a caer Todo tu castillo De unaipes La receta mágica De siempre De De los bancos Centrales Y de Digamos De De la manera De entender También en occidente Cómo se debe Solucionar estos problemas Con intervención Siempre es Pues bajar los tipos Rozando el cero Yo creo que En aquel momento No llegaron al cero absoluto En Japón Pero bueno Los bajas muchísimo Y lo que se llama El rollover De los créditos O sea Simplemente Pata un palante O sea Coges Y dicen Bueno Como los tipos Están muy bajos Y no hay casi Un tipo de interés Tú puedes Refinanciarte Año a año Según vayas teniendo Las Los vencimientos Y Y no hay problema Si sigues Sigues teniendo Sigues sumando Apalancamiento Más luego Por supuesto Cada vez que Los tipos bajan a cero Y a un estado Le dejas hacer Le dejas Financiarse barato Pues pasa un poco Lo mismo que está pasando aquí Pues empiezan a A hacer políticas físicas Fiscales Súper agresivas Con gasto público Pues ya O sea Es cierto que En Japón Ya había un dirigismo Desde el principio O sea Ellos Todo este milagro Lo consiguen un poco Con Un cierto Dirigismo De darle créditos Muy buenos A determinados sectores Que ellos pensaban Que tenían Que tenían Que Potenciar Pero es cierto Que eso se convierte En algo Generalizado Y claro Yo creo que Lo que comentabas tú Gustavo De Cómo funcionan Las empresas Hay que pensar Que la cultura japonesa Es muy 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 Tradicional Y muy Conservadora En algunos términos O sea En términos Que quizá nosotros No podemos entender Como conservadores Pero en otros Nos pueden parecer Como Innovadores O nos pueden chocar Ciertas cosas De su cultura Pero Pero por ejemplo El hecho De que Una empresa Quiebre Eso no No se entiende Tampoco Les pasa Lo mismo En Corea No entienden Que las empresas Puedan quebrar No entienden Que un trabajador Se ha despedido Hasta el punto De que De que Cuando tienen Crisis económica Si despiden A mucha gente Los Los Suicidios Aumentan Pero Abrumadoramente Entonces Eso les genera Claro Tú a ti Como Incluso como gobernante Te genera un problema Dices Bueno pues Casi voy a prohibir Que a la gente La despidan Porque si se van a suicidar Pues Pues claro Es un problema Entonces En ese En ese ámbito Conservador Que tienen Las empresas Suelen ser Empresas En general Que tú muchas veces Las miras Y ves Empresas Que dices Pero como Puede ser posible Que esta tenga Dos veces La caja neta Del market cap De mercado O sea Me la puedo comprar Resulta que En dinero En dinero En el que te puedes Sentar en él La empresa Tiene dos veces Su valor Muchas veces Si tú lo miras Y empiezas a tirar Diez años atrás Esas empresas Siguen teniendo Siguen teniendo La misma caja Y no hacen nada Con ella Es una cuestión De De cultura Es una cuestión Cultural Ellos prefieren Pues a veces Tener Como hizo Bill Gates Al principio Pues Dos años De salario En cash Por si acaso Pueden hacer algo Y no No hacen nada Con ello Y tampoco Se dejan asesorar De oye Vamos a hacer algo Con esto No Ellos tienen su negocio Entienden Qué es Lo que es Y punto Y yo creo Que Esa cultura Tan poco Flexible Tan conservadora Aunque tú pongas Políticas monetarias Muy laxas Como Y hagas políticas Fiscales Muy extremas Para Promover Lo que Siempre buscan Los keynesianos Que es que el dinero Se mueva O sea Es lo de siempre Los keynesianos Que a ellos Les gusta Tener algo De inflación Para que la gente Necesite consumir hoy Y no posterguen Su consumo A mañana Y eso Haga que Que la economía Avance Esa es una De las grandes Máximas De todos estos Economistas A estas empresas Aquí se ve Les da igual O sea Les da igual Bueno pues Que quieren que Hay inflación Bueno pues Que hay inflación Entonces al final Entre Esa Esa forma De ver La vida Que tienen Que es muy parecida A Yo creo que se empieza A parecer cada vez más En Europa Y en Estados Unidos Y en determinadas regiones Que yo creo que tiene que ver Muchas veces más Con Con que Tus Dirigentes de las empresas Sean gente que tiene 80 años Y no gente que tienen 40 Y no digo que esté Mejor o peor Simplemente es una cuestión De cómo ves la vida A lo largo de los años ¿No? Uno tiende a A ser más conservador Y a tomar menos riesgos Porque Porque a lo mejor Aceptas cosas en la vida Que son Que Que pasan a Segundo grado ¿No? O sea a lo mejor No quieres ser el Number one Y Pues lo que empezó a pasar Con todas esas Políticas Llegaron a A A un concepto Que es Lo que Lo que Jesús Huerta Esoto Y más Otros economistas Hablan Lo del Japonización Que es cuando De repente Pues Tu economía Parece que no va Ni para adelante Ni para atrás O sea No cambias los modelos A A A estructuras más rentables Se queda todo En una especie De atonía En la que Parece que no vas Ni para adelante Ni para atrás Y De hecho No conseguían Ni tener Inflación O sea Ni avanzaban En el Nikkei Ni Crecían Ni O sea De hecho Ahí sí que puedes Analizar Que pasan Cosas peores ¿No? Que Y que se han Acentuado Yo creo que se pueden Estudiar Con lo que Con lo que se hizo Después Que Que Es todo Lo del tema De Abenomi Porzar un poco Este speech Que has tenido Ahora digo Que efectivamente Para un inversor Occidental Que Analice Estas Empresas Con los criterios Y los rotos Occidentales Pues le puede llegar A un A un error Muy grave ¿No? Entonces Que es no entender Que Que esa caja En realidad No se va a utilizar Y no se va a repartir Como dividendos Ni se va a reinvertir En nuevas cosas ¿No? Que es posiblemente Lo que uno esperaría Si lo analiza Con un criterio Occidental ¿No? Y esto es Una de las cosas Que no sé Si es en el libro Para MES O en el de Peter Lynch Que comentaba Que cuando Estos gestores De fondos Van a Japón Pues les cuesta Muchísimo Atenderse Con los gestores De las empresas Porque realmente No tienen No están En los mismos Los mismos términos Ni pensando En las mismas cosas ¿No? Y bueno En este entorno Es donde aparece Shirizo Abe Un presidente Primer ministro De Japón Que viene con unas ideas Que parece que va a revolucionarlo todo Y es lo que Ángel Creo que nos puede contar Un poco más Sí Shinzo Abe Como bien has dicho Gustavo Fue el primer ministro De Japón Hasta exactamente 2020 Y ha sido una figura Bastante representativa De lo que es Pues la política japonesa De hecho Ha ostentado el cargo Hasta en cuatro mandatos Tres de ellos Seguidos Desde No me acuerdo De qué año Pero como ya os he dicho Hasta el 2020 Y de ahí Que su política Se denominara Abenomics Pero es más de lo mismo Es más japonización Como ya ha introducido Pues Diego Y básicamente Se trata de una política Económica Que constituye El enésimo intento Y el último también Llevado a cabo Por la economía De Japón Y el nombre viene Precisamente Por este impulsor Que utilizó Como su principal Brazo ejecutor A venador Banco Central De Japón A Haruiko Kuroda Se llamaba En ese momento Y La Abenomics Consistió básicamente En hacer Mucho más Abenomics Y la historia Como ya hemos comentado Antes Puede resumir En la implementación De un arsenal De recetas Intervencionistas Monetarias Psiquicales Y fiscales Recogidas Precisamente Como ha dicho Diego Los manuales Monetaristas Y que ni sean Sin lograr Absolutamente Nada Enómics El Banco Central De Japón Reinicia La política Monetaria Aún más agresivamente Ultralaxa Y de nuevo Se dispara El gasto público De acuerdo Generando Un terrorífico Déficit fiscal Como nunca antes Había visto ¿Cuál fue el resultado? Pues salvo Una efímera mejora Económica Que tuvo su origen Precisamente En la depreciación Del yen Y que en un primer momento Pues impulsó algo Con las exportaciones Enseguida Volvió a atonir En definitiva Lo único que se consiguió Fue convertir a Japón En la economía Más endeudada del mundo Llegando incluso Al 250% De producto interior bruto Un déficit anual Superior al 5% Y un crecimiento económico Que básicamente Brillaba por su ausencia Como dice Como dice el profesor Huerta de Soto En Japón Se ha gastado ya Toda la munición Intervencionista Disponible Y no solo No se ha conseguido nada Sino que el resultado Ha sido contraproducente Y decepcionante ¿Por qué? Pues precisamente Porque se han introducido Reformas Porque no se han introducido Reformas estructurales De liberalización económica Como podrían ser La liberalización Del mercado de trabajo La regulación De un intervencionismo salvaje La reducción impositiva Por supuesto El saneamiento Y el equilibrio De las cuentas públicas Reduciendo el gasto público Entre otras Ante una situación así Pues los empresarios Que son básicamente Los creadores de riqueza En cualquier nación No son capaces De recuperar la confianza Debido precisamente A esta regulación A los impuestos también A la intervención Y a la persecución Del Estado ¿De qué me suena todo esto? Pues no sé a vosotros Pero a mí Me recuerda mucho A la situación Que se vive Actualmente En la Unión Europea Salvo contadas excepciones Por supuesto Y más concretamente A nuestra querida España Sí A ver Yo creo que Lo del tema de la Venomix Lo que nos acaba de contar No deja de ser Más Teoría monetaria moderna Que es un poco Lo que está en boga En el mundo occidental También hoy en día Al final es Lo que piensan Todos estos estados Es Vale Yo tengo un problema Y lo que Pues tengo un montón de deuda Pero si Si mi banco central Que son los que ellos Emiten moneda Se dedica a comprarme La deuda a mí Como Como Estado Pues oye Yo tengo más munición En mis arcas Para poder Comprar Más Para poder hacer Medidas de gasto Para poder hacer Lo que Lo que yo quiera ¿No? Es cierto que Que En la teoría monetaria moderna Hay que concederles Que Ellos lo que decían Es que Esto se puede hacer Sin que se produzca En muchos casos Dependiendo de cómo lo hagas Se produzca Una inflación Desbocada Una hiperinflación Y Y hombre Pues Podemos ver que Por lo menos En ese En esa parte De De El tema En Japón En Japón No se les ha llegado A disparar El IPC Por encima Del 2% Todavía O sea No han conseguido Ni generar inflación Del 2% Que ellos se planteaban Y Es cierto Que han Que han hecho Un montón De O sea Han podido hacer Todo lo que ellos pensaban Sin generar Las cosas horribles Que por ejemplo Que Que Desde Muchos monetaristas Te dirían Que es lo que Lo que iba a pasar Hiperinflaciones Etcétera Etcétera De momento Pero Si es cierto Que si uno Lo analiza De verdad Si Si te pones a analizar Que es lo que ha pasado En Japón Básicamente Se ha creado Es cierto Que tú no tienes Inflación En la leche Pero si que Has generado Inflación Seguramente En Todos los activos Financieros Y en todos Los activos reales O sea Por ejemplo El precio De la vivienda En Japón Ha ido Creciendo Desde luego No como Con la burbuja Pero si que ha sido Un activo Que No para de crecer A pesar de que En Japón La población Se está disminuyendo O sea Debería ser Al contrario O sea Hay una cierta Inflación Ahí Que no está Explicada Por el resto De la inflación Del consumo Los precios Los múltiplos A los que cotizan Las empresas Cada vez Son mayores Y No se está Explicando Por nada O sea No dices Bueno Es que esta empresa Es que no para de crecer Más de un 5% Y Encima Además De tener un 5% De De crecimiento Tiene un 5% De De ajuste De costes Y entonces Al final Eso hace un 10% Al final Las empresas A lo mejor Están perdiendo Crecimiento Y están perdiendo Rentabilidad Pero aún así Siguen creciendo En bolsa También porque El Banco Central Japonés Es el propietario Me parece De ya El El 60% Del ETF Que el ETF Es un Es un fondo cotizado Que 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 se indexa Al Nikkei Creo que tiene ya El 40% O el 60% De De Todos los Digamos Todas las participaciones De los que ha sacado El ETF ¿No? Y Una de las cosas Que también Que a mí Me llama la atención En Japón Que siempre te habían tenido Esa historia De Que La gente Trabaja muchas horas Son Auténticos World Alcoholics Que Eso les genera Muchos problemas No cogen Vacaciones Pues Curiosamente Desde que empezó Todo este Avenomics El número El número De horas Trabajadas Por 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 Empleado No para de crecer Sobre todo Ya no el número De horas Trabajadas Por los empleados Sino El número De personas En Japón Que trabaja Lo que le llaman Long hours Que es que trabajas Más de 50 horas A la semana Pues me parece Que ya Cuando empezaron En la Avenomics Andaban sobre el 12% Y ahora ya están Casi cerca de un 20% Andan sobre un 18% En datos que he visto De 2019 Y 2018 O sea que Que hay un proceso Importante De De pérdida De poder adquisitivo De pérdida Por supuesto De 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 salud mental También De 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 vida Y Y por supuesto También Lo mismo que está pasando En En Europa Una traslación De De poder adquisitivo De los jóvenes Y de la clase Que trabaja A A los Propietarios Que suelen ser gente Que ya está jubilada Y que suelen ser gente Que tiene más Más Riqueza Y además Pues por supuesto A través de las jubilaciones Cada vez hay más impuestos Para los trabajadores Por lo tanto Cada vez trabajan más horas Para poder Sí Intentar tener algún tipo de vida Entonces cuando Cuando llegas A A A A A A ese estado Que 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 eso son cosas Que ya nos A Cualquier austriaco De fe Te podía haber dicho Que esas cosas Podían pasar No puedo O sea Lo que comentaba Ángel Si tú has perdido ya La munición Para poder intervenir En el mercado A ver qué haces Porque Todo lo que podían hacer De 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 Políticas De reducción Del estado Del bienestar Devolver la responsabilidad A los ciudadanos Reducir los impuestos Todo eso Que siempre conlleva Un pequeño shock económico Que te lo tienes que comer Si no tienes Ya la capacidad Para poder Apalearlo Entre comillas Desde Desde El estado Pues Pues a ver qué haces Yo creo que han agotado Han agotado Todas las Todas las municiones Que tienen Desde un punto de vista Desde un punto de vista Más macro Y lo que no Lo que no han hecho Precisamente son aquellas Del punto de vista micro Que ha mencionado También antes Ángel De De reducir El gasto público Reducir el máximo De De subvenciones Y Reducir los impuestos Para de alguna manera Intentar Que se Que se Aumente La productividad Y que sean los empresarios Los que en última instancia Buscando unos Mayores beneficios Sean los que deciden Por dónde Por dónde tira la Por dónde tira la economía Yo creo que eso Desde un punto de vista De un punto de vista Liberal es lo que Lo que hay que Lo que hay que Resaltar Y ver cómo eso De alguna manera Pues no No hace nada más Que bueno Que si es la Si es la vía Que está siguiendo La Unión Europea Pues Pues es básicamente El mismo camino Que vamos a acabar También También Recorriendo No sé Ángel Si quieres continuar tú Hablándonos un poco De esta teoría monetaria Que has seguido en Que has seguido En Japón Sí Antes quería Contar un poco Una anécdota Yo cuando era pequeño Pues como Como buen niño Me encantaban Los Pokémon Y yo me acuerdo Que eso Que tenía un par De familiares Que por aquel entonces Viajaban a Japón Porque trabajaban Para Nissan Y yo me acuerdo Que me decían Que sus compañeros Digamos Los que realizaban El mismo trabajo Que ellos Pero en lugar De Santander Como era el caso De mis familiares Era en Japón Pasaban horas y horas Trabajando Y que ellos Cuando habían ido A visitar Pues eso Las fábricas japonesas Y demás Pues les parecía Algo impresionante Y ahora Pues eso Estamos hablando De hace unos 15 años Ahora viéndolo Con perspectiva Es que realmente Pues eso No es problema De la cantidad De horas trabajadas De hecho Como dice Diego Se está generalizando Cada vez más Las long hours Pero Realmente A mí lo que me viene A la cabeza Que es que Por mucho Que los japoneses Trabajan horas y horas Y digamos Sean buenos trabajadores Y responsables Y demás Si tú tienes Un gobierno Que te está Pisando Que no hace más Que implementar Medidas intervencionistas Pues la productividad Va a seguir siendo Una ruina Pero bueno Cada uno Pues eso Debe aprender De los errores Y esperemos que En el caso De los gobernantes Japoneses Pues esto Cambie En cierta medida Pero vamos Si no cambia Pues va a pasar Como va a pasar En el caso de Nissan Que va a llegar Una empresa más grande Como en este caso Fue Renault Y va a terminar Teniendo que sacarle Las castañas del fuego En fin Yo lo que Quería hablar ahora Es que Solo sobre la base De las reformas Que anteriormente Hemos comentado De liberalización Se puede impulsar Lo que es La eficiencia De la economía Y facilitar La confianza Empresarial Detectando los errores De inversión Contenidos En la etapa Precisamente De la burbuja Y trasladando Los factores de producción Erróneamente invertidos Hacia proyectos De inversión Rentables Y dichos proyectos Jamás serán descubiertos Por los burócratas Al contrario Serán descubiertos Precisamente Por empresarios Motivados Y confiados Que darán Al final con ellos Si por el contrario En lugar de implementar Las reformas Que hemos comentado Se hace como El gobierno De Japón Y se decide Darla a la máquina De imprimir billetes Reducir a cero Los tipos de interés Y se dispara El gasto público El resultado Siempre va a ser el mismo Por un lado La autofrustración económica Y por otro El bloqueo De cualquier incentivo Político o institucional Que pudiera existir Para iniciar Impulsar Y culminar Reformas Institucionales Necesarias Por un lado La política monetaria Ultralaxa Se otro frustra Porque si se fuerza La reducción a cero Del tipo de interés El costo de oportunidad De mantener saldos De tesorería Prácticamente se elimina Es decir En una economía normal En la que los tipos de interés Están entre el 2 Y el 4 Pues mantener el dinero En efectivo Tiene ese costo de oportunidad Si no mientes Es el dinero Estás dejando de percibir Ese tipo de interés Por supuesto También Eso acarrea Ciertos riesgos Pero en aquellas circunstancias De gran incertidumbre Y de economía Muy intervenida Inundada De inyección monetaria Y con costo de oportunidad Cero De mantener saldos De tesorería Lo más exacto Es mantenerse En liquidez Además Los empresarios japoneses Todavía temerosos Por lo que sucedió En la anterior Crisis financiera Y económica En la que perdieron Muchísimo Pues Aparte Son conscientes De que Si tienen éxito El Estado Les va a robar Más de la mitad De los beneficios Que ganen bien puesto Por ello Su gran tentación Va a ser por supuesto Tirar la toalla Como dice El profesor Huerta de Soto Que invierta Su puta madre Pero Lo más gracioso De todo esto Que Por supuesto Maldita la gracia Es que Los bancos centrales Nos venden la idea De que la solución Está en inyectar Más dinero Y de reducir a cero Los tipos de interés Para que la banca Conceda préstamos Y la gente Se anime a pedirlos Eso sí Para que los bancos No se equivoquen Y presten bien Pues se establecen Todo tipo de cautelas Controles Y nuevas regulaciones Finalmente ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la banca No es capaz De prestar ese dinero Que prácticamente Se les regala A los empresarios O sea Que prácticamente Se regala A esos bancos comerciales Porque los empresarios Siguen en la incertidumbre Y en la desconfianza Y en la desconfianza Devolviendo Los préstamos Antiguos Más rápidamente Que se conceden Los préstamos nuevos Esta situación Lo que Lo que favorece Es la La contracción monetaria Que bloquea Compensa Y esteriliza En gran medida Los efectos esperados De la inyección monetaria Llegados a este punto El gobierno Se saca de la manga Una nueva receta mágica El tipo de interés negativo De forma natural Es decir En una economía De mercado No intervenida Los tipos de interés Nunca pueden ser negativos Si el tipo de interés Es negativo No hay incentivo Para invertir Al contrario Se incentiva Dejar el dinero En el bolsillo Citando nuevamente Al profesor Huerta de Soto Con tipos de interés negativos Lo mejor es pedir préstamos Ilimitadamente Sentarse encima de ellos Y no hacer nada Para luego devolver Precisamente Menos dinero Y quedarse Con la diferencia Y así Y tener un beneficio seguro Sin asumir riesgo ninguno Por si fuera poco Esta antipolítica monetaria De tipos negativos Tiene un último efecto La financiación Sin coste Del déficit público Automática Y limitadamente Bloqueando los incentivos Para que el gobierno Realice algún tipo De reforma estructural Por el contrario Lo que se incentiva Precisamente Es a incrementar subvenciones Y a la compra de votos Que hunden En la demagogia De populismo A cualquier tipo De sociedad Incluso hablando De sociedades Tan ahorradoras Responsables Innovadoras Como ha sido La economía japonesa Y como comentó Al principio Diego Yo añadiría algo más De los tipos negativos Que es algo Que tenemos en cuenta Cuando nosotros Metemos el dinero En los bancos Cuando los tipos Son negativos Al banco Le cuesta dinero Que tú tengas Ese Ese dinero En el banco O sea Si yo meto Mil euros Mañana En el Santander Al Santander Pues en Europa Le va a costar Menos 0.50 Que yo tenga El dinero ahí Lo cual es Absolutamente Aún más perverso Porque Te están quitando O sea No solo Tienen la capacidad Ilimitada De Financiar El déficit público Como dice Ángel No solo pueden Seguir inyectando Más dinero A los pocos A los que O sea Dándoles préstamos A las grandes empresas Y los estados Que son los únicos Que se lo pueden permitir Sino que encima Que tú metes Mil euros Te quitan El menos 0.50 Que luego encima Además Te lo van a cobrar También en más impuestos O sea El gap Brutal Que se produce Que se está produciendo Y que se Que encima Está alimentando Todas estas políticas Aún más Que es una pescadilla Que se muerde la cola O sea Los ricos cada vez Son más ricos Los pobres cada vez Son más pobres Eso hace Que más gente Quiera votar A partidos Más intervencionistas Y más Tendencias de izquierdas Que provocan Nuevas Nuevas Políticas Monetarias Que no hacen más Que incentivar De nuevo Que se siga produciendo Y que los ricos Cada vez sean más ricos Y los pobres sean más pobres No sabemos hasta cuándo O sea Hasta que cambia la cultura Supongo Pero Pero La pregunta es ¿Los japoneses Ya eran así? ¿O han sido Estas políticas Las que les han terminado Siendo Tan conservadores Y poco flexibles? O sea ¿Dónde está el punto? Los españoles A lo largo de la historia Hemos hecho un montón De 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 cosas también De Culturalmente Hemos sido gente Que ha emprendido Se han montado Empresas Aunque fuese más pequeña Se han hecho cosas interesantes Si tú miras Inventores Que ha habido en el mundo Hemos sido una Una política En siglos anteriores Más interesante Hoy en día Tú le preguntas a la gente Y la gente quiere ser O funcionaria O si le tocan la lotería Se montan un bar O un O una discoteca ¿No? O sea ¿Qué es Esa Cambio de mentalidad ¿Se debe a las políticas Acomoditicias? ¿O es la mentalidad La que te lleva A esas políticas? Pues Bueno Hay uno de esos No lo sé No lo sé Es que si lo supiera Pues Pues Sería Pues el profesor Huerta de Soto O Rayo O alguno de esos No No A tanto no llego No No Pero hay Hay un punto Súper interesante Es que al final Lo único que estás consiguiendo Es desincentivar a la gente Quiero decir Tú contabas Estas políticas Sobre todo De oye El Estado te cuida Y el Estado es tu papá Y es muy fácil Desde el punto de vista De un político Es genial Dices Oye Tengo un banco central Que me va a imprimir dinero Y me va a salvar Las castañas del fuego Siempre Es que es literalmente eso Es Oye Banco central Sigue imprimiendo Me salvas las castañas del fuego Y la política Y la política de papá Que es bueno Papá Estado Es bueno Es Es bonita De oye No es que Nosotros como políticos Tenemos que conseguir Que todo el mundo Viva genial Lo mejor posible Tal no sé qué Y esta es la solución fácil Por supuesto que todos Queremos que todo el mundo Viva lo mejor posible Y que todo el mundo Tenga acceso A Pues Vivienda de educación Etc Etc Por supuesto que Es lo que queremos Que todo el mundo Tenga eso Pero la Estamos yendo Al camino sencillo Al camino fácil A Yo desde el Estado Cojo y te pago todo Y lo hago todo Pero la pregunta es ¿De verdad Esa Es la solución Fácil Bueno Es la solución Efectiva Es la fácil Está claro Pero es la que de verdad Es efectiva Y que funciona Bueno pues yo Yo creo que no Porque Porque realmente La realidad es que Parece que De esa manera Todo el mundo va a vivir mejor Pero la realidad es que No es así Sino que aquellas capas De la población Que tienen Un mayor nivel patrimonial Que generalmente Como ha dicho Diego Son la gente más mayor Pues acaba beneficiándose más Y lo que está en riesgo De alguna manera Es el El contrato social Que el contrato social Todos lo aceptamos A pesar de que Ninguno lo hemos Lo hemos firmado Y Y no está muy claro Claro que pasa cuando Cuando La gente A la que No le va Tan bien Pues no puede salir De esa situación Por Digamos La El sistema monetario Que está montado Y yo creo que ahí Ahí es donde Donde se ve un poco Que Que en realidad La diferencia fundamental Que yo creo que Que está habiendo Entre Occidente Y lo que Lo que pasaba en Japón Es que En Occidente Sí que hay un auge De los populismos Que no siempre son Que pueden ser Tanto de izquierdas Como de derechas Es decir que es sorprendente Que en distintos países Ha habido Desde el movimiento De Movimiento 5 estrellas En Italia Al amanecer dorado En Grecia O Le Pen En Francia Hay una serie De movimientos Populistas Que de alguna manera Todos Reflejan El intervencionismo Y digamos Y buscan Apoyarse en ese Descontento social Que hay Por esas grandes Desigualdades Que se están Que se están Formando Entonces realmente El problema ahora Ya no está tanto Entre las izquierdas Y las derechas Sino que está Entre el liberalismo Y el intervencionismo Porque realmente Hay una visión Que es la visión Liberal Que es la visión De que el Estado Tiene que tener Menos poder En la economía De que Hay que parar De imprimir Esa cantidad de dinero Para poder De alguna manera Volver una senda Pues un poco más Ortodoxa De la economía Un crecimiento más Más saludable de la economía Y digamos que Todo el resto Del espectro político Tanto de la izquierda Como de la derecha Como del centro Como del medio Pues está por lo contrario Está por mantener La paguita Los subsidios Las pensiones Y todo ese Digamos Las redes clientelares Que se montan Digamos Para sostener El poder político Que es lo que a ellos En última instancia Les interesa No sé qué No sé qué os parece Porque realmente Esto es La esencia Del podcast Que nos reúne hoy Que es el Winter is coming Como realmente Nos encaminamos Hacia una crisis Que va a ser económica Pero que puede venir En grandes problemas Sociales Y de muchos otros tipos Y ya Que quizás Os doy una última Una última ronda De comentarios Para cerrar Y terminaríamos aquí El podcast Chicos Yo Gustavo Sobre lo que Ángel Sí, perdona Gael Por favor No, yo justo Sobre lo que estabas diciendo Gustavo Hay un punto Muy interesante Y es que Al final La política La política Se basa en Me van a dar el poder Porque yo consigo Vender ciertas ideas Y me votan Y me dan el poder Por las ideas Que yo Que yo He conseguido venderles Y es verdad Que es mucho más sencillo Vender una Una política En la Quiero decir Tú como Como político Es muy sencillo Vender La política De yo te estoy dando Esta solución A este problema Vale La cosa es que Muchas veces Ciertos problemas No sabemos Como tal La solución Si no hay que dejar Que la sociedad Como tal Busque su solución De forma De forma sencilla Si yo por ejemplo Digo No, es que Tengo mucho paro Tengo mucho paro juvenil Vale El paro juvenil Como lo soluciono Obligo a que Todas las empresas Tengan 10% De jóvenes Esas Las políticas Que estamos llevando Actualmente Es eso Desde los Desde los Desde las altas estancias Es Doy esta solución Obligo a tal A no se que Digamos que Perdemos esa flexibilidad Que seguramente Es la que haya que dar Y es la que hemos visto Que Todo esto A los políticos En Japón Y aquí en Europa Que están Que están viendo Igual habría que dar Esa flexibilidad Dejar En vez de dar La solución Que es lo sencillo Desde los poderes políticos Lo fácil es Yo doy esta solución Y es lo que se está viendo Sobre todo Desde estas políticas Muy Bastante más De izquierdas De Doy la solución Es muy fácil De vender Igual no siempre Es lo más Útil A largo plazo Y Igual aquí Nos tenemos que dar cuenta Que Todo lo que se ha estado Haciendo en Japón De Oye pues Tenemos un problema Porque Acá Me ha explotado La burbuja Bueno en los 90 Explotó la burbuja Tal Y quisieron dar Siempre Soluciones Que igual Había que haber dejado Romper Esa burbuja En Estados Unidos Suele pasar muy bien Es Oye tengo una crisis Dejo caer todo Y ya vuelvo a refundar Pero aquí en Japón Oye no Es que no quiero dejar caer Porque hay el deshonor El tema del honor En Japón Es bestial Y Hemos hablado de todo esto No hemos nombrado La palabra honor Pero creo que Ellos el tema del honor De Es que el drama en Japón Cuando Pues no sé El tema El tema de Hay Tú ves A veces Salen de verdad Los políticos A pedir perdón Porque se han equivocado Tú cuando verías esto En Europa Pero es que Ellos el tema del honor El honor de Oye discúlpame Y me arrodillo Y me inclino ante ti Y tal Es fundamental Toda esa parte Que aquí a lo mejor No nos damos cuenta Pero que es bestial Entonces Toda esta parte De decir Quiero Quiero sostener A toda mi población No quiero Dejar caerse el castillo Y reconstruirlo Igual es lo que hay que hacer De vez en cuando Porque para eso Los ciclos económicos De todo lo que se ha hecho mal Se cae Y vuelvo a reconstruir Ahora mismo Es lo que estamos haciendo En Europa No queremos dejar caer Ese castillo Pues igual Igual el todo lo que no funciona Que se caiga Y volver a reconstruir Aprendiendo de los errores Del pasado Puede ser interesante Y no queremos hacer esto En Europa Y es lo que llevan Haciendo 30 años En Japón Y llevan 30 años En crisis Porque lo que no ha funcionado Lo siguen manteniendo No sé si Ángel Quiere seguir Sí, sí No Y precisamente Eso es lo que Va a llevar A que Europa Sea ese eterno Enfermo Como ya lo es Japón Y países Del sudeste asiático Y bueno Excepciones contadas De occidente Como puede ser Estonia O Algunos de los países Nórdicos Pues Nos vaya a ir Adelantando por la derecha Cada vez De forma más rápida Yo sobre todo Quería eso Remarcar Lo que ha comentado Gustavo De que Realmente Ahora mismo La dicotomía Izquierda Y derecha No tiene especial Relevancia La dicotomía Importante es Intervencionismo O libertad Por eso No me vale a mí El eslogan Que tenía Ayuso Hace poco En la Comunidad de Madrid De comunismo Libertad Que va Si es que Realmente Ayuso O el Partido Popular Por generalizar un poco Que está haciendo Está liberalizando La educación Está liberalizando La sanidad Está cambiando El modelo de pensiones Realmente no O sea Y a mí no se me No me viene a la cabeza Que lo vayan a hacer Porque realmente Es algo que No vende En España No vende Pues eso Liberalizar la educación O liberalizar La sanidad A la gente Vamos Le dicen algo así Y le explota la cabello Claro, claro Y a mí no me vale Que digan No, es que Si fuera ella Si que sería por ella O por él O por no sé quién Vamos a ver El caso Es que en España Hay muchas familias Ideológicas Metidas en todos los partidos El otro día He escuchado un podcast De Juan Ramón Rayo Estamos hablando Que en un partido Como Vox Que puede ser Lo más de derecha Que hay Dentro de lo que es Lo relevante En el arco parlamentario Hay Pues eso Personajes de la talla De De Jorge Buxade Que hasta hace poco Militaba para Falange Y Rubén Manso Que puede ser Un curvo económico A nivel austriaco Brutal Entonces Realmente es imposible Que haya Digamos Una coordinación Que lleve Hacia el lado Ideológico De una persona Como puede ser Rubén Manso Entonces Realmente a mí Eso no me vale Y la gente Sigue anclada un poco Yo creo En la época De la Guerra Fría Y precisamente Antes de la Guerra Fría En Camino De Serudumbre Haye Pues se dedicaba El libro Para los socialistas Tanto de derechas Como de izquierdas Porque al final Es eso Lo que vivimos Vamos Decíamos Que ahora mismo Todo el mundo Quiere ser Funcionario Porque es lo que Te da mayor seguridad Porque ese Ese socialismo Que digamos Da Esa seguridad A los funcionarios Está anclado En lo que es La tradición De nuestro país Yo vamos Sin exagerar Diría que es Del Imperio Romano O sea Realmente Allí la seguridad Era pues eso Pertenecer al Al funcionariado Y ese socialismo Ese Papa Estado Ya estaba Implementándose Con el pan y circo Entonces Pues realmente Es simplemente Algo que Ha ido evolucionando Por eso yo creo Que primero Han sido las políticas Y luego ha sido La mentalidad O sea A lo largo De la monarquía Española Tanto con los Asburucos Como luego Con los Borbones Lo que te da Seguridad siempre Pues eso Es ser O perteneciente Al clero O ser militar O básicamente Formar parte De la burocracia Y al día de hoy Lo estamos viendo Yo Todos mis amigos Bueno La gran mayoría De ellos Lo que aspiran Es a tener Un puesto De funcionario Y despreocuparse Y realmente Es que ahora mismo Lo único que te va a dar Estabilidad Y seguridad Es eso Porque incluso Aunque tú no montes Tu propia empresa Si tú dependes De la empresa Que te da trabajo Pues nada Te garantiza Tener un sueldo Para toda la vida Yo diría una cosa Que no me acuerdo De comentarlo Cuando hablamos De lo de Japón En Japón Hay un problema También muy gordo En el que Empezaron a tener Políticas Muy restrictivas Contra la inmigración A raíz A raíz De todos estos problemas Pues empezaron A aparecer Movimientos Muy en contra De la inmigración Y es uno De los países Con las Con la política De migratoria Más inflexible Del planeta De hecho Dicen que también Es una fuente Muy importante De 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 no poder Adquirir talento Porque si Si tu población Es funcionarial Y encima Además No eres capaz De traerte gente De fuera Que Que pueda aportar Nuevas ideas Que tenga ganas Que eso es un poco Lo que Lo que se ve en general Si tu empiezas A mirar Las empresas De Del Nasdaq Es curioso Como ahora Ya todas son Las dirigen indios Porque son gente Que tiene mucho más Que jugarse No solo eso Sino Google está fundada Por hijos de inmigrantes Y bueno Nos podemos ir a Madrid Yo no sé Que pasa por ahí Por el sur Ángel Pero aquí Todos los restaurantes Nuevos que están montando Es curioso Que entras Y son venezolanos Porque la gente Que inmigra Tiene mucho Tiene mucho menos Ya se la han jugado todo Exacto Se la han jugado todo Han cogido y han venido En plan Han perdido ese miedo A jugársela Quiero decir Que más Que más Tienes jugártela Que irte de tu país Y perder toda Relación con la seguridad Que te da tu casa Y tu familia Y tu gente cercana ¿No? Sí, sí, sí Entonces esa gente Termina haciendo más cosas Y yo creo que el hilo De lo que decías Ángel Yo creo que Que el final De la hiperseguridad De Por lo menos en España De De los funcionarios Estará por llegar Como ya hemos visto En 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 Grecia Y como estamos viendo Cada vez más En Portugal Etcétera Etcétera Y Y nada Yo solo quiero dar Gracias a Aquella gente Como vosotros Que Que por lo menos Este Del lado bueno De la vida Estoy parafraseando A Yuso Pero Pero yo al menos Estoy llamando fascistas Que conste Liberales Liberales Por favor Muy bien Pues nada Ángel Gael Diego Muchas gracias Por Por estar hoy En este podcast Nos ha costado Juntarnos Pero creo que Ha valido la pena Hacer este crossover Y juntar ideas De De los mercados Y del liberalismo De la teoría monetaria Y Y ponerlo en este marco Del winter is coming De como Nos estamos Nos estamos jugando Todo lo que Todo lo que hemos conseguido Todo lo que hemos Ganado en las últimas décadas Como Tenemos que cuidar Que no Que no se pierda Y Y bueno pues Ir dando un poco La batalla La batalla cultural La batalla de las ideas Con estas ideas liberales Para ver si Si van un poco Van un poco calando Van un poco permeando Y Y se consigue que esto No se vaya todo Todo al traste Así que nada Pues lo dejamos hoy aquí Un saludo Ángel Muchas gracias Gustavo Ha sido un placer Diego Gracias Gracias Lael Muchas gracias Y nada Pues Que ayuda a la libertad Chicos Y seguimos Con ello ¿Vale? Estás escuchando Value for all Conduciremos Toda la noche Solo soñando Con días mejores Nadie nos puede parar ¿Vale? No se va aquí Gracias por ver el video